Participa también el personal de Infoculta en el acompañamiento musical y pues estamos seguros que va a ser de su agrado porque se combinan poemas de amor con canciones románticas además de que esta actividad que será para efecto de comprar algunos instrumentos musicales que requerimos para los talleres de Infoculta ya que recientemente iniciamos el ciclo y incorporamos nuevos talleres como el de bajo eléctrico, el de saxofón, el de violín y requerimos adquirir algunos instrumentos de tal manera que estamos haciendo la invitación a la comunidad para que nos apoyen, para que participen y que se diviertan pero a la vez que nos ayuden también para nosotros poder adquirir esos instrumentos el costo del boleto es de únicamente 30 pesos ¿Cuándo es este evento? Es el próximo 15 de febrero en el Teatro Auditorio de Nogales a partir de las 7 de la tarde ¿Los boletos dónde se pueden adquirir? Mira, los hemos distribuido en distintas instituciones educativas en algunas empresas que nos están apoyando muy amablemente pero también pueden ir ahí a las oficinas de Infoculta, ahí tenemos disponibles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!